Ciro Gómez Leiva mintió para golpetear a la 4T. Barbosa no aparece en la lista de senadores que recibieron sobornos. Luego de filtrarse los videos de dos exfuncionarios panistas recibiendo fajos de dinero por parte de un supuesto funcionario de Pemex, el comunicador Ciro Gómez Leiva aseguró que el nombre del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta aparecía en la denuncia realizada por el exdirector de la paraestatal Emilio Lozoya Austin, así lo externó Gómez Leiva en Twitter. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, amagó con denunciar por daño moral a Emilio Lozoya luego de que lo acusara de haber recibido sobornos. Ernesto Cordero y Pancho Domínguez se deslindaron de los señalamientos, a lo cual Fachairo le respondió, ¿por qué en el documento que sacaste en la tele no estaba el nombre del gobernador? Lo cuestionó. ¿Qué onda? ¿Te están pagando para hacer acciones que entorpezcan este proceso? El hermano del gober sigue en su empleo de antes. Se votó en contra. No hace sentido. Sin embargo, ayer que se dio a conocer la demanda de Lozoya a través de las redes sociales, dentro de los señalados que recibieron sobornos a cambio de aprobar la reforma energética, no aparece el gobernador de Puebla por Morena. En la declaración filtrada en medios nacionales, el exfuncionario federal sí menciona a Barbosa Huerta, al referir una supuesta reunión entre ambos en agosto de 2014 en las oficinas de la Dirección General de Pemex, a petición del entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, quien le pidió atender la solicitud del exsenador de cambiar a su hermano de trabajador de Pemex de una terminal en Guerrero a las oficinas centrales de la petrolera en la Ciudad de México. A cambio de esto, el senador Barbosa no armaría una revuelta por parte del PRD para la aprobación de la reforma energética. En el documento, Lozoya relata que en marzo de 2015 se encuentra de nueva cuenta a Barbosa Huerta en una visita de estado en Inglaterra, donde dice haber podido platicar con él un momento. Me agradeció el cambio de su hermano. Ante los señalamientos de Ciro Gómez en su programa, Barbosa desmintió lo dicho en su programa estelar. Además adelantó que levantaría una denuncia contra Lozoya por daño moral. Esto dijo Barbosa en Twitter. En relación a lo informado por Ciro Gómez Leiva en su noticiero nocturno de Grupo Imagen, vuelvo a manifestar que nunca tuve ningún contacto con Emilio Lozoya cuando él fue director de Pemex. Nunca hablé con él telefónicamente, menos lo vi personalmente. Sobre los señalamientos sin fundamento que me realice Emilio Lozoya, ratifico que son totalmente falsos. Nunca le solicité nada. Presentaré una demanda por daño moral en su contra. Yo actúo con honestidad y buena fe. Estoy limpio. Terminó su tuit. Usuarios de Twitter acusaron al presentador de Imagen TV de mentir sobre Barbosa para desviar la atención, pues un día antes un gobernador y un ex senador estaban involucrados en los sobornos, todo gracias a un filtrado por un supuesto hermano de Emilio Lozoya. Así respondió arroba Chik Xion en su cuenta de Twitter. A muchos no podrá caernos Barbosa, pero con la filtración de la denuncia quedó comprobado que Ciro Gómez Leiva mintió y quiso desviar la culpa a Barbosa para raspar a la 4T y a AMLO. Lozoya nunca acusa a Barbosa de recibir o pedir soborno alguno. Ciro mintió. Por su parte, arroba Odiosa dijo lo siguiente. Prensa prostituta, cartel de los mediocres, leyes más severas para los periodistas mediocres que mienten y desinforman. Ciro miente, Ciro mintió. Ciro mentirá siempre. Lo que tiene de pelón lo tiene de chayotero. Basta ya. En la demanda filtrada se confirma que en la lista de sobornos, donde incluye montos y lugar de entrega, se encuentran los ex senadores. Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, José Luis Lavalle Mauri, Salvador Vega Casillas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el ex diputado federal Ricardo Anaya Cortés, a quienes el exdirector de Pemex dice haber entregado recursos que ascendieron a los 80 millones de pesos provenientes de Odebrecht y después 10 millones de dólares adicionales para la aprobación final de las reformas, montos exigidos por los legisladores del PAN. De acuerdo con la declaración de Lozoya, las citas donde les daba el dinero en efectivo ocurrían, conforme Videgaray Caso indicara, entre los años 2013 y 2014, de las que dice contar con videos, en las que se observa la entrega de dinero con múltiples fajos de billetes de diversas denominaciones, empacados en bolsas transparentes de tipo bancario. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.